Música Buenas tardes queridos jóvenes, les habla el profesor Amos y Morón el profesor de la Universidad Nacional de Padilla en esta tarde les voy a mostrar las partes de la guitarra para que comencemos a ejecutarla espero les guste, gracias Música Esta es la parte de atrás de la guitarra que se llama fondo luego vienen los aros que constituyen la parte lateral de la guitarra se divide en tres partes que es la una cóncava y dos convexa luego en base a esto tenemos las cejuelas que van colocado en la parte superior como un abanico para que soporte lo que es la tapa principal parte principal superior de arriba de la guitarra de la caja armónica entonces eso le va a permitir soportar el sonido de las cuerdas esta tapa armónica tiene una boca o dejar de raja que se llama luego viene el puente que es para colocar las cuerdas luego viene el tacón donde soporta la parte superior y la parte posterior de la guitarra y engancha el brazo luego también tenemos la parte del taco que va en la parte de atrás de la guitarra que soporta también la apoyatura de la tapa y del fondo luego tenemos el brazo que es plano en la parte exterior y en la parte posterior de atrás es convexo luego viene una fina lámina de diapasón donde vienen las divisiones de los trastes que son de metal y vienen de 18 partes y mas a esto se llama trastes en esta parte tenemos la cabeza que viene en la parte superior de la guitarra donde tenemos unos llavijeros y las clavijas con unos pernos que donde en esta parte tenemos que comenzar a templar a la guitarra para las seis cuerdas las seis clavijas para las seis cuerdas que tiene la guitarra luego viene la secuela que es un pedacito de hueso donde tiene seis aberturas donde vienen las seis cuerdas y no permite que choquen las cuerdas en los trastes de la guitarra también en la parte inferior de la guitarra de atrás tiene una secuela de hueso donde sirve para apoyo de las cuerdas también para que al vibrar no toque con los trastes en esta parte también podemos evidenciar de que ya podemos colocar las cuerdas de la guitarra que son de nylon bien delgadas para el buen sonido de la guitarra y 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